Errores que nunca debes cometer en los frenos, a veces pequeños detalles pueden ayudar de mucho, pequeñas informaciones que los clientes desconocen, como por ejemplo yo he subido en mi página varios videos explicando cómo quitar este ruido para que no te pase este percanso. Una de las primeras imprudencias que cometen en este caso los clientes es a veces tocar el disco con los dedos de la mano, eso no se debe hacer, en otro paso es a veces cuando sacamos lo que es la llanta para arreglar, para parchar, también incluso he visto que a veces está entre amigos y dices mira yo tengo mi bicicleta con frenos de disco y topas con los dedos de la mano, como te digo que pasa que los dedos pueden estar un poco sucios, no están limpios, pero si cometiste esa imprudencia la recomendación que te voy a hacer es mira, nosotros usamos lo que es un tipo de pañitos húmedos de bebé, como te explicaba si cogimos con los dedos de la mano, lo que debemos hacer es de esta manera proceder, coger y limpiar, una vez que dimos toda la vuelta a lo que es el disco lo dejamos totalmente limpio, ahora voy a explicarte otro paso que realmente a veces los amigos lo pueden hacer en un son de broma, o las personas que quieren por primera vez la bicicleta también han cometido esta imprudencia, en este caso como digo puede ser que el amigo te hace un son de broma, en este caso las personas que quieren por primera vez bicicleta, a veces tienen un pequeño ruido se puede decir en el freno de poner lo que es aceite en esta parte, realmente si tu cometiste esa imprudencia y aun en algunas ocasiones se puede dar solución, pero realmente si tu ya hiciste un descenso totalmente fuerte, ya la usaste por varias veces, lo mas recomendable es en este caso cambiar lo que es el disco y cambiar las pastillas, cuando uno se ha cometido la imprudencia de poner aceite, lo que yo te voy a proceder es a recomendarte que debes hacer, una recomendación que yo te hago, si le pusiste aceite a lo que es el disco, yo lo que uso es agua, detergente y luego procedo a lavarlo, mira, de esta manera, recuerda que lo que debemos hacer es que en este caso, lavarle todo el contorno, perfectamente, lo máximo que tu puedas, como estarte cepillando los dientes, meterle en estos huequitos, agujeros, lo máximo que tu puedas, como podemos ver aquí mira, todo el contorno, como les explico, lo que yo les comento, son experiencias que nosotros ya hemos tenido en nuestra tienda, que les han pasado a los clientes, que llegan a veces a las tiendas también de los colegas, y realmente como siempre en este caso te digo, pues si en este caso el mecánico de tu confianza te recomienda, ya cambiar lo que es disco y pastillas, pues lo debes hacer, en este caso, lo que te estamos mostrando es el día a día que puede pasar en el ciclismo, el ciclismo realmente tiene muchas cosas por conversar, muchas cosas por dialogar, innovación, cada día se ve cosas diferentes, hay gente que también es muy amante al tema de las visitas antiguas, clásicas, entonces esto del mundo del ciclismo es tan diverso para poder hablar, una vez que le hicimos todo el contorno, lo que hacemos es lavarle perfectamente, con agua totalmente limpia, todo el contorno, pero una vez que le hicimos este paso, ahora viene el punto muy fundamental, porque si nosotros le queremos usar tan solo lavándole el disco, seguro que no nos va a funcionar, entonces ahora lo que vamos a hacer es a sacar las pastillas, para en este caso mostrarte que debemos hacerle también a las pastillas, es sencillo, también en este caso, este paso te puede servir para lo que es cambiar las pastillas, si tú lo quieres hacer en casa, una vez que sacamos, en algunos casos tiene este tipo de pasador, en algunos casos también tiene un pasador con tornillo, que toca aflojarlo, en este como es el pasador, que no tiene rosca, tan solo lo cogemos, de esta manera, enderezamos perfectamente lo que es la punta, es mejor hacerlo con una pinza, pero si alguien no lo tiene, lo puede hacer también con un alicate o un playo, como se conoce, ya la hemos sacado, la enderezamos perfectamente, y ahora si viene el paso fundamental, empujamos de esta manera, este tipo de pastillas para sacar de esta mordaza, empujamos de esta manera, le sacamos, y como podemos ver fácilmente, están un poco contaminadas, lo que yo hago para lijar lo que es las pastillas, uso un tipo de lija, que se conoce, lija de agua 120, he visto colegas que la hacen con la totalmente fina, una 400, bueno, en este caso, bajo mi perspectiva, me trabaja perfectamente, entonces lo que hago es, mira, de esta manera poner la lija, ojo, la lija tiene que estar totalmente limpia, entonces procedo a lijarla, mira, de esta manera, vamos viendo como va saliendo este pequeño residuo que tenía internamente, vamos a mostrar la diferencia, claro, acá se ve totalmente negro, acá ya se ve lijado, de la misma manera la otra pastilla, ahora que vamos a hacer una vez que le hicimos este trabajo, proceder a instalar, de igual, podemos volver a rectificar, con un pañito húmedo, darle todo el contorno, antes de volver a instalar lo que es las pastillas, esta es, para algunas personas, la parte más difícil, a veces se les queda, como pueden escuchar este ruido, como se puede escuchar claramente este ruido, bueno, la fórmula, el método sencillo, antes de ajustar perfectamente lo que son estos tornillos, vamos por la parte de acá, tenemos bien ajustado la manija de freno, eso lo que permite es, como prensa, luego si le ajustamos perfectamente lo que son los pernos, este paso ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero como siempre tenemos público nuevo, que cada día se suscribe a nuestra página, es importante irles comentando, para quienes recién empiezan en nuestra página, a ir mirando nuestros videos, ahora viene, vamos a ver, como nos quedó, procedemos a girar, como podemos dar fe, en este caso, gira perfectamente la llanta, vamos a dar una vuelta, para ver si hay ruido o no, en el freno, finalmente poniendo a prueba el freno, como podemos ver, no hay nada de ruido, una pequeña solución, que tuvimos como Chinos by, pasión por el ciclismo, chau, y ¡Gracias!